Hola amigos escritores de youtube, antes que nada quiero desearles a todos ustedes feliz navidad y disculparan que no haya hecho un video especial navideño, pero la verdad es que he estado teniendo muchos problemas técnicos como ustedes ya lo vieron en mis anteriores videos, además de que he estado bastante ocupado con este nuevo videojuego que tengo que es Super Mario 3D World, que viene a llenar el catálogo de Nintendo Wii U para estas navidad. Quiero dejar muy en claro una cosa, esto es un video de opinión, no es una reseña como tal, puesto que ya saben las nuevas políticas de youtube con respecto a subir gameplay y también conocen las políticas de Nintendo con respecto a subir gameplay de sus videojuegos, habiendo aclarado esto pues espero que disfruten este video, como ustedes podrán darse cuenta con esta imagen, pues yo he tenido todos los videojuegos de Mario para consolas que han salido desde este que fue mi primer cartucho de Nintendo, que de hecho bueno yo tenía el Famicom que es la versión pobre y japonesa de lo que era el Nintendo, y hablo en serio, este es el cartucho que compró mi papá hace como 20 o más de 20 años cuando tuve nuestra primera Famicom después de haber tenido el Atari 2600, por lo que creo que lo conozco bastante bien en esta saga de juegos de Mario como para dar una opinión al respecto de esta última entrega, así que pues vamos a continuar con el video. Este juego como ustedes pueden ver, está basado en, o tiene mucho parecido con lo que es Super Mario Brothers 2, porque pues se maneja que salen cuatro personajes que son Luigi, Mario, la princesa y el hongo, y pues bueno, cada uno tiene sus habilidades especiales, Luigi puede saltar más rápido, digo más alto, se mueve un poquito más rápido que Mario, Toad no salta mucho pero es súper veloz, y Peach puede levitar en el aire por unos segundos, lo cual créanme, este personaje lo amo, es el mejor personaje que tiene la saga, que tiene este juego de Super Mario 3D World por mucho, yo cuando conseguí este juego como ustedes vieron en el unboxing, pues realmente estaba muy emocionado, realmente me esperaban muchas cosas del título, que pues bueno al final si se cumplieron todas y más, de hecho este juego cuesta infinitamente mucho trabajo terminarlo al 100%, no les voy a mentir, yo no lo he terminado al 100%, porque esto requiere una cantidad de horas que no se imaginan, es súper difícil, incluso cuando tú crees que ya lo has acabado, el juego todavía te da muchas pero muchas más sorpresas, una de ellas que bueno no es ni tan sorpresa porque Nintendo lo dijo por todas partes, es la incursión del nuevo personaje, que sería Rosalina, ¿qué tiene de nuevo este personaje? Bueno, si los que jugaron Super Mario Galaxy ya lo conocen, pues bueno ese personaje tiene la particularidad de que cuando brincas o estás en el suelo puedes suprimir el botón B me parece y das un ataque, es decir puedes lanzar un golpe como lo hacía Mario en Super Mario Galaxy 2 o en Super Mario Galaxy 1, por lo cual la convierte digamos en un personaje de combate, ya que aunque no tengas equipada ningún arma, aún así puedes aplicar tu ataque normal contra todos los enemigos y va a ser efectivo, es una buena adición hacia el grupo de personajes, la forma que se han dividido los niveles es muy sencilla, tienes un mapa y en el mapa te vas moviendo con toda libertad, como si fuera a un nivel más y vas entrando a los diferentes mini mundos, como en Super Mario 3 de Land, que son mundos cortos con tres estrellas cada uno y al final un banderín que tienes que, o digamos desbloqueas algunas cosas si siempre llegas hasta lo más alto del banderín, lo cual es muy sencillo gracias al nuevo Power Up, que es el traje o la pijama de gatito de Mario, que en mi juicio es uno de los mejores trajes que tiene, está incluso a veces lo podrás considerar muy desbalanceado, porque te permite atacar de muchas formas, subir plataformas y incluso si tienes maña puedes subir grandes distancias y encontrar muchos secretos usando este traje, para mí es algo genial. Otras características que incluye este juego es que también tiene algunas funciones exclusivas del gamepad del Wii U, como son que algunas tienes que soplar en algunos niveles para activar plataformas, o incluso puedes molestar enemigos a través de la pantalla para pasarlos o para matarlos más fácil, o finalmente también puedes encontrar objetos ocultos, simplemente pulsando la pantalla se van a colorear o van a resaltar algunas cosas que están ocultas y que puedes tomar una vez que ya sabes dónde están. El diseño de los niveles es simplemente genial, me encanta. Están muy bien hechos, están muy bien pensados y de hecho ofrecen un desafío bastante grande. Hay nuevas adiciones como C-Dragon, que son niveles, digamos, donde vas a toda velocidad en su lomo y tienes que ir esquivando plataformas, etc. Ya lo saben, muy a lo Mario. Nuevos diseños que son laberínticos, la verdad son laberintos, que son bastante difíciles algunas veces de resolver, y sobre todo porque tienes que encontrar las estrellas. Realmente el juego te lo puedes acabar recolectando pocas estrellas, pero pues realmente la diversión es encontrarlas todas, y este juego cumple muy bien en ese sentido. El malo, pues como siempre es Bowser, que en esta ocasión no es la princesa, sino esta especie es como de hadas, que pues bueno, al final, cada que la escatas termina su mundo, esta hada te construye un puente para que cruces al siguiente mundo, y así durante todo el juego. Aunque los niveles finales, pues bueno, les quiero hacer mucho spoiler, pero esto cambia un poco. Como ya les dije, este juego, si digamos nosotros creíamos que Super Mario Bros. 3 era el mejor juego de la saga, porque tenía muchos power-ups, pues este también entraría en la misma categoría, ya que hay una cantidad brutal de trajes que puedes encontrar, como en el Mario 3, y también aparte objetos que te dan poderes temporales, que solo aparecen en algunos niveles. Incluso algunos te sirven para las pelas con alguno de los jefes. Que sorpresa, no son todos Bowser ni los Kooparingos. En cada mundo, bueno, el primero es es Bowser, pero en todos los mundos es un jefe diferente. Hoy la pelea pues se hace bastante variada, ya que ninguno se repite, algo que me gustó mucho. Estas son en cuanto a las novedades que trae el juego, y cómo se juega... Ah, oh no, otra vez. Ya se va el comienzo de Naruto. Otra cosa interesante es que se puede jugar con cualquier control que tú tengas, ya sea incluso con los de Wii, por ejemplo con el Wiimote, o con el control del cubo, también se puede jugar con el control, o con todos los que ofrece el Wii U. Es decir, lo puedes jugar como más quieras. En lo particular yo tengo los dos, tengo este y el gamepad. Y pues bueno, de hecho, solamente lo he jugado con el gamepad, porque me parece más común, aunque no lo crean. Aunque sí tiene el problema que se le cae la batería bastante rápido y quiero seguir jugando. Pues bueno, como opinión personal, debo decir que este es un gran juego. Lo disfruté mucho, no lo he terminado al 100%, ya les dije, y cuando lo jueguen entenderán y por qué no es tan fácil. Pero, pues bueno, creo que ya he visto todos los niveles y realmente lo considero un gran juego. No nos decepcionó Nintendo, este es el juego de Mario que estábamos esperando. Y bueno, sé que muchos quieren la continuación de la saga Galaxy con Mario Galaxy 3. Y pues bueno, esténse tranquilos. Nintendo dijo que ese juego sí va a llegar probablemente el próximo año. Pero por lo pronto, este juego, en mi caso, yo lo considero ya como un clásico, inolvidable. Y pues bueno, como sé que se quedaron con ganas de ver un poco de gameplay, pues bueno, vamos a arriesgarnos a ver qué nos dice YouTube. Voy a tratar de grabar un gameplay indirectamente, mostrándolo a mí jugando, para que vean las acciones que uno tiene cuando juegue este juego. No les diré qué nivel voy a jugar, pero con el tiempo van a entender por qué es la acción así, si es que juegan este juego. Así que vamos con el gameplay. Vamos a jugar uno de los menores más difíciles con Twitch. ¡Ah, come on! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, maldito pulpo de mierda! ¡No, no, 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 no! ¡Pitch, corre! ¡Como, no, 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 no! ¡Hijo de! ¡Oh, Dios! ¿Pitch, tú puedes, tú puedes, tú puedes? ¡Sí! 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 ¡Vamos, pitch, vamos! ¡Vamos, pitch! vuelvo una menosa ay estúpido, está pipote vamos Mitch, vamos vamos vamos, vamos, vamos vamos, vamos bien, vamos, vamos bien vamos muy bien, vamos muy bien vamos Mitch, dos estrellas, una más hijos de su madre con calma, con calma gato, 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 gato gato, bien, bien, bien gato, 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 gato vamos gato y 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 grabé ese video en ese nivel en particular ya solamente tengo 5 si y eso que cada nivel me da muchas y muchas y muchas vidas lo que pasa es que la dificultad va avanzando poco a poco hasta que llega un punto en el que es brutal no hay juego de mario que yo le haya visto una dificultad tan elevada bueno con excepción de los hacks que hacen las personas que la verdad eso si ya de plano eso si ya es un nivel de dificultad increíblemente sádico y que solamente una computadora programada puede pasar en fin quiero decirles que este es un gran juego lo recomiendo ampliamente y desde luego como ustedes están viendo ya tengo mi poste y todo porque de hecho me he convertido gran fan de este videojuego a mi siempre me gustan los juegos de mario pero en particular este creo que es una gran adición a la colección y de hecho porque no yo me atrevería a decir que para mi es el mejor juego del año en efecto también se que hay en otras plataformas grandes títulos sin embargo creo que cada quien tiene su opinión y la mía en particular es esa mi recomendación y para mi el mejor juego que vale que vale la pena jugar en este 2013 ha sido super mario 3d world por mucho así que bueno espero que les haya gustado este video espero que le de una oportunidad a este juego si es que tienen la wii u si no es buen momento para comprarla esta la verdad muy barata y hay packs que ya traen juegos de mario como el New Super Mario Bros U que incluye también el de Luigi así que hay muchas ofertas incluso también esta un paquete aún mejor con la reedición de Zelda así que pues bueno nos estaremos viendo en el próximo video que será un tema completamente diferente nos vemos